¿Qué es la calidad de la gente de INTEBEP? Con la Constitución, con este proceso revolucionario, lo hemos dado a todos los niveles. Por razones de soberanía económica, como señala el artículo 303 de nuestra Constitución, estamos obligados a desarrollar la tecnología que permita apalancar lo que es nuestro negocio petrolero. Eso es posible en virtud de la toma de conciencia que ahora tenemos todos los trabajadores petroleros, particularmente los de INTEBEP, y que ahora harán posible que verdaderamente PDVSA le pertenezca a todos los venezolanos. PDVSA tiene grandes yacimientos de gas natural en el oriente, y también por sus riquezas en cuanto a hidrocarburos extrapesados. La faja de cruz pesado y extrapesado más grande del mundo. Por lo tanto, el INTEBEP está trabajando en tecnología para la recuperación de ese petróleo, no solamente desde el punto de vista de exploración y producción, sino también de refinación y petróleo. Vamos a hacer desarrollo de tecnologías para yacimientos de alta presión y alta temperatura, vamos a hacer desarrollo de fluidos poliméricos para este tipo de yacimientos, y también en el desarrollo de fluidos base a aceite para yacimientos de alta temperatura. Para trabajar con los crudos pesados, los crudos extrapesados o los residuos, es necesario que estos reaccionen con vapor de agua y oxígeno en una etapa que sustituye a la que mencionamos ahorita, que se llama reformación, en este caso se le denomina gasificación. La gasificación es altamente estratégica y la razón principal para ello es el uso de la faja. Estamos visualizando que la faja pudiera ser un centro de producción de combustible sintético y un centro petroquímico muy importante para la humanidad. En relación a la tecnología de reducción de azufre en combustible, es de suma importancia y eso quiero que lo entiendan sobre todo el país, porque son tecnologías que justo en este momento están dando una respuesta a la problemática ambiental que sufre el planeta. Y justo las gasolinas y el combustible como el diésel, destilados medios, tienen una cantidad importante de azufre. El azufre tiene la particularidad que en su nivel de oxidación puede afectar, cuando hay la combustión de los vehículos puede afectar la capa de ozono, así como otros compuestos que están contenidos en la gasolina y en el diésel. Reducirlo significa que podemos sobre todo preservar el ambiente protegiendo la capa de ozono. Por ejemplo, Ixal es el primer ejemplo de innovación tecnológica en el área de refinación de PDVSA-Interepo, porque es la primera tecnología que se implanta comercialmente. Ya tiene cuatro implantaciones y tiene doce selecciones. La tecnología HDV es una tecnología que ya está siendo instalada en el circuito de Sirgo y Isla. Y así HDH es una respuesta para los problemas de procesamiento de crudo en la faja petrolífera del Orinoco. Aquaconversión es el mejoramiento del petróleo que está en la faja del Orinoco, que es un petróleo pesado, utilizando un sistema catalítico o un catalizador y agua. Aquaconversión tiene esa virtud, que con muy bajo costo uno puede utilizar vapor de agua y un sistema catalítico para fluidificar ese crudo, hacerlo más fluido, para bombearlo a través de las tuberías hasta la refinería. Tenemos la tecnología de HDH+, que es una tecnología para el mejoramiento de los residuales y crudos pesados de la faja del Orinoco, que utiliza hidrógeno para mejorarlo. HDH trabaja de la siguiente manera. Tenemos un sistema catalítico emulsionado, que lo hacemos poner en contacto con el residual o el crudo a una alta presión de hidrógeno en un reactor, que no es más que una tubería. A cierta temperatura ocurre una reacción química en ese reactor y a la salida de ese reactor obtenemos productos de alto valor agregado. Jet, querosén, diésel y gasolina, que cumplen con estándares internacionales de calidad en materia ambiental. Estas son dos tecnologías netamente venezolanas desarrolladas en PDS-INTVEB y desarrolladas por un conjunto de investigadores de alto calibre técnico-científico y que afortunadamente están en proceso de implantación en las áreas operativas de la faja vitaminosa del Orinoco. Mediante el desarrollo de tecnologías para la producción de combustible sintético y para la gasificación de residuos y de crudos estapesados, PDS-INTVEB visualiza la industrialización de los enormes yacimientos de crudos pesados de la faja petrolífera del Orinoco. Nos vamos a apalancar también en nuestros productos tecnológicos, ese es nuestro principal fortaleza. Nosotros tenemos productos tecnológicos tales como la orimatita, que es un desinplicante que proviene de las minerías de hierro de la Corporación Venezolana de Guayana. Tenemos Interflo, que es un fluido de percoración, rehabilitación y completación para zonas de baja presión, que nos ha dado muy buenos resultados acá en Venezuela. Un convenio muy importante que tenemos nosotros actualmente es con el Instituto de Nuevos Materiales de Alemania. Con el apoyo de este instituto estamos apalancando un proyecto de investigación estratégica que está relacionado al uso o a la aplicación de la nanotecnología en operaciones de percoración. Esperamos que en los próximos dos o tres años el posicionamiento de PDVSA en cuanto al uso de estos mecanismos o de estos productos que vamos a obtener con este convenio de un posicionamiento internacional con bastante solidez. En los próximos diez años nos vamos a apalancar en lo que es la perforación con láser y los desarrollos a través de nanotecnología que, como te mencioné, pensamos que nos van a posicionar fuertemente a nivel mundial. Por otra parte, también hemos estado trabajando en el desarrollo de software acá en INTEB, diseñado acá en INTEB por técnicos de INTEB para el modelaje estático de los yacimientos. De tal manera que en los últimos meses nos hemos dado a la tarea de impartir cursos tanto en INTEB como en las áreas operacionales de lo que es el desarrollo de estos software para mejorar el modelaje estático de nuestro yacimiento. Dentro de los programas de desarrollo social, INTEB ha estado apoyando la misión Robinson, yo si puedo, con accionando voluntariado para formar parte de esta gestión. También hemos apoyado la misión Sucre, la misión Rivas que recientemente le tocó a INTEB, la responsabilidad de todas las coordinaciones en el Estado Miranda con excelentes resultados. Dentro de los programas de salud, contamos con el programa Barrio Adentro a quienes hemos estado apoyando. En el área de promoción de la economía local, INTEB ha estado organizando una cantidad de eventos específicamente dirigidos al fomento de la labor social y el cooperativismo. En este sentido, se inició nuestra gestión con cinco foros de difusión del cooperativismo. En ellos tuvimos asistencia de aproximadamente 2.000 participantes. El Centro de Desarrollo Comunitario ya es un hecho, un proyecto con el que iniciamos este año. Actualmente, en el Centro de Desarrollo Comunitario estamos dando asistencia a los miembros de nuestras comunidades del área de influencia, asistencia técnica en materia de proyectos para que ellos puedan plantear sus proyectos productivos. También se está dando asistencia técnica y asistencia legal. En materia de cooperativismo, nuestros vecinos pueden asistir al Centro de Desarrollo Comunitario y solicitar allí la asistencia que necesitan para poder establecer e inscribir, registrar su cooperativa. Y encontramos que en la comunidad hay un altísimo grado de conocimiento que nosotros no conocíamos, que nosotros no sabíamos que existíamos porque estábamos encerrados o en nuestro laboratorio o en nuestras oficinas. Resulta que la gente en la calle nos enseñó algunos valores o nos hizo recordar que existen unos valores más allá de lo tecnocrático, de la técnica, de la ciencia. Existen valores humanos que tenemos que recuperar y que fuimos perdiendo en la medida en que nos fuimos involucrando en el aspecto tecnológico. Yo puedo compartir mi tiempo con la investigación de altísima calidad, pero tengo que ser un ser humano consciente de que pertenezco a una realidad política, social y económica de un país que me ha dado todos los recursos para que yo esté en la posición en la que estoy. Entonces, ¿por qué no hacer que esa oportunidad o ese sentimiento de igualdad de oportunidades se haga extensivo a todas las personas? Despertamos, estamos tratando de hacer esa realidad de interacción con la comunidad lo más rápido posible, pero lo mejor posible, escuchando a las comunidades y dejando que las comunidades nos escuchen. PDVS-INTV vive un momento estelar y ese momento estelar es dado por su gente. La calidad de la gente de INTEBEP, el compromiso que tiene con la Constitución, con este proceso revolucionario, lo hemos dado a todos los niveles. Desde la gente nuestra, gente de muchísimo valor y que se demostró en esta contingencia, desde recursos humanos hasta la parte tecnológica, ha sido factor fundamental para decir hoy día este es el momento, debemos trabajar duro para hacer de Petróleos de Venezuela la empresa competitiva a nivel internacional que siempre hemos tenido y tendremos. El recurso humano de PDVS-INTV es un recurso de muy alta calidad y con un gran compromiso con este país. Venezuela puede estar segura que la ciencia y tecnología está comprometida con Petróleos de Venezuela y con este país. No fallaremos. Somos la tecnología al servicio de la comunidad y al servicio de este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!